Un día yo voy a dejar este mundo de dolor ¿Y cómo el irías encontrar en el aire a mi Señor? Al volver en las nubes yo veré a Jesús Al volver en las nubes yo veré a Jesús Como el irías subiré a la patria celestial Al volver en las nubes yo veré a Jesús Glorioso día, oh sí será Su rostro contemplar Y entonces por la eternidad Al volver en las nubes yo veré a Jesús Al volver en las nubes yo veré a Jesús Al volver en las nubes yo veré a Jesús Como el irías subiré a la patria celestial Al volver en las nubes yo veré a Jesús Al volver en las nubes yo veré a Jesús A Jesús como el irías subiré a la patria celestial Al volver en las nubes yo veré a Jesús También como el irías yo viviré en el cielo con mi Dios Al volver en las nubes yo veré a Jesús Al volver en las nubes yo veré a Jesús